Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Yo soy Patricia Rosas Godoy, ella es Maricarmen Cervelín Navarro y este es el podcast de Asuntos de Mujeres. Hoy tenemos un invitado súper especial que viene desde Argentina y nos va a hablar de cómo ser más creativas y de cómo hacer de una idea algo espectacular que realmente nos haga vibrar. Bienvenido, Facundo Arena. Latimos juntas. Imperfectas. Valiente. Igualdad, libertad, sororidad. Nada nos detiene. Asuntos de Mujeres, el podcast. Bueno, bienvenido, Facundo Arena, a Asuntos de Mujeres, a latir junto a nosotras y hablar de este tema que ocupa a muchas mujeres que nos leen y que todos los días están pendientes de Asuntos de Mujeres y es cómo tener una idea y no morir en el intento, cómo sentirnos seguras y avanzar, cómo no tener miedo y cómo no quedarnos en lo estoy soñando y cómo lo veo, lo visualizo, se va a cumplir. Hay algo más allá de eso y por eso queremos hablar contigo sobre este tema el día de hoy. Bienvenido, Facundo. Muchísimas gracias, Mari Carmen, Patricia. La verdad que estoy muy, muy feliz de poder compartir este ratito con ustedes y me apasiona el tema. Así que seguramente vamos a tener mucho para hablar. Te agradecemos mucho que estés aquí y bueno, vamos a empezar a conversar porque Mari Carmen dice la atañan muchas mujeres y la verdad es que a nosotras también. Nos pasa un día que tenemos una vorágine de ideas y decir, ajá, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo priorizo? Facundo, ¿qué es para ti un estilo de vida creativo productivo? O sea, que no se quede nada más la idea, sino que sea productivo. ¿Y cómo logramos tener un estilo de vida creativo productivo? Bueno, creo que para empezar a entender el desafío, no vamos a decirle el problema, sino el desafío, para abordarlo desde un punto de vista más positivo, tenemos que ponernos de acuerdo en que una idea es una especie de objeto imaginario, es algo que existe en nuestro intelecto, podría ser alguno de los 60.000 pensamientos que dicen los científicos que tenemos por día. Entonces, así como podemos pensar una, dos, tres, cuatro o diez ideas, también podemos pensar un montón de otras cosas en el día que no tienen nada que ver con una idea y que muchas veces se la llevan puesta la idea. O sea, es como que la tapan y hacen que nos terminemos olvidando o terminemos creyendo en la posibilidad de que esa idea es el germen o es el inicio de algo que puede ser posible. Yo siempre digo que al ser en una especie de etapa inicial, entidades abstractas e imaginarias son muy frágiles las ideas, y son muy permeables a nuestras emociones. Seguramente alguna vez les pasó a ustedes que tenían una idea y el primer día esa idea les parecía maravillosa y se emocionaron. Dicen, qué buena idea, espectacular, esto va a estar buenísimo, va a ser un gran emprendimiento, voy a cambiar el mundo, lo que sea. Y al otro día se levantan a la mañana y piensan en la idea y dicen, qué buena idea, pero no estaba tan buena como ayer. Es una buena idea, ¿no? Y al segundo día se levantan y dicen, no les parece una buena idea de ahí. Y después dicen, cómo se me ocurrió esto a mí, es una tontería. ¿No? Y eso tiene que ver un poco con eso, con que las ideas son tan frágiles, son tan débiles, que en la medida en que van pasando los días, que van pasando los miles y miles de pensamientos y las emociones y las experiencias, y las llevan puestas. Entonces, a lo que voy, respecto a tener un estilo de vida creativo y productivo, me refiero a tener un estilo de vida en el que hay lugar y hay tiempo para agarrar una idea en el momento indicado y hacer lo que hay que hacer para protegerla de todo lo que viene después. Porque lo primero que hay que hacer con una idea es cuidarla. Después hay que regarla y después hay que desarrollarla. Pero en primera instancia hay que cuidarla primero de nosotros mismos. Y después de los demás. Entonces, en la medida en que uno va desarrollando una vida en la cual tiene la posibilidad de darse cuenta que hay una idea, que hay una idea que puede ser buena y que tiene el tiempo y los recursos para cuidarla y después desarrollarla, uno va armando su vida alrededor de eso. Y uno va empezando a valorar aquellas cosas que son buenas para el cuidado y el desarrollo de nuestras ideas y va empezando a ser como un filtro de todo lo demás. Pero eso quiere decir, entonces, que yo tengo esa idea y digo, bueno, de una vez, y es verdad, nos ha pasado. A Pati a mí nos ha pasado mil veces, tenemos la superidea, pero es que, la desarrollamos de una, decimos, bueno, vamos a darle de una vez. Para que no pase eso de lo del siguiente día y de lo del siguiente día. Lo primero que hay que hacer para que no pase eso es sacártela de la cabeza. Entonces, cuando vos te la sacás de la cabeza, ya cobra entidad propia. Cuando vos agarrás un cuaderno como este que tengo yo, ¿no? Sacás tu idea y la escribís en un papel. Aunque sea un boceto mal escrito, lleno de falta de ortografía y con toda la ansiedad del mundo, ya la idea trasciende el límite de tu imaginario, trasciende el límite de lo intelectual y ya forma algo que es aparte de vos, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza lo que yo llamo que es el diálogo creativo. ¿Puedo usar el cuaderno? Porque estamos en video y entonces me van a entender. Claro. Si yo estoy con la idea solamente en mi cabeza, esa idea, como ya les dije, es frágil y es abstracta y tiene que batallar contra los 60.000 otros pensamientos que están dando vuelta y todo sucede acá. Ahora, si yo la idea la saco de mi cabeza y la pongo acá, lo que sucede es que esto es algo más que yo. Me trasciende. Es otra cosa. Esto es un objeto, pero es algo más que yo. Y entonces lo que sucede es que empieza a haber un diálogo. Yo le hablo a la idea, le escribo, y la idea me responde. Entonces yo recibo. Recibo respuesta visual, recibo respuesta intelectual, recibo... ¿Me entienden? Y entonces en esa ida y vuelta, ¿qué hay? Yo escribo en un cuaderno, por ejemplo, o grabo en un grabador, o escribo en un pizarrón, o uso post-its en un corcho, en esa ida y vuelta es cuando empieza a suceder el diálogo creativo, que es para mí lo más maravilloso, el proceso creativo, que tiene que ver con que uno hace y lo que hace uno le habla a uno. No sé si me estoy como metiendo en un enrollo. No, no, no. Entonces, por eso lo que digo es que para cuidar una idea y dar lugar a que todo esto suceda, lo primero que hay que hacer es sacarlo de la cabeza. Aunque sea una versión mínima, deforme, abstracta, una definición, ponerle un nombre, bautizarla, entonces ya tiene entidad propia. A mí me ha pasado muchas veces que tengo la idea, tengo la idea, tengo la idea, y con solo decirla en voz alta, después digo, pero que estoy... Pero... Vamos a ver. Ya es otra... Claro, ¿de dónde salió esto? Con tan solo contarla, digo, pero por favor, ¿qué es esto? Podemos tener millones de ideas, no todas van a ser buenas. Exacto. ¿Cómo identificamos realmente algo que es bueno o que puede ser bueno potencialmente para desarrollarla? O sea, ¿qué tiene que pasar para que realmente digamos esto como que siga? Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos, y acá me incluyo los emprendedores con las ideas, es que hacemos juicio de valor antes de tener la información o de que la realidad nos demuestre si estábamos en lo correcto o no. ¿A qué me refiero? Uno tiene una idea e inmediatamente, incluso antes de escribirla en su cuaderno o de implementar la primera versión, ya piensa si es buena o mala, sin tener la información que sustenta esa decisión. Entonces, el segundo paso, una vez que uno se saca la idea de la cabeza y la pone en un cuaderno o en un corcho o en un grabador, el segundo paso es regarla de información, o sea, investigar realmente. Porque en la medida en que uno nutre, las ideas son como las plantitas, uno las va regando y la idea crece, 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 crece. Cuanto uno más la rega con información, pasan dos cosas. Uno aprende más de la idea y entonces su juicio de valor va a tener un mejor sustento. Uno de repente puede darse cuenta de que uno pensaba que no había mercado para determinada idea y después en el hecho de relevar, investigar y hacer entrevistas y leer estadísticas, descubre que hay un dicho de mercado y también puede pasar lo contrario. Entonces, en la medida en que uno nutre la idea con información, sus juicios de valor van a tener más sustento. Pero aparte pasa otra cosa. Que como yo les decía antes, las ideas son muy permeables a nuestras emociones. Entonces, un día estamos de mal humor y una idea que nos parecía genial nos parecía una porquería. Ahora, si esa idea ya está regada con información, ya tiene una carpeta donde hay datos que estuve investigando, ya me estuve moviendo, ya estuve informándome, el día que me parece una mala idea, la idea se me planta de otra forma y me dice, no, pará, acá está el sustento que dice que yo no soy una mala idea. ¿Entendés? Acá está la información, andate a dormir, descansá, hacé una clase de yoga y después veníme a ver de nuevo. O sea, viene un poco por ahí la cuestión. Entonces, yo creo que todo lo que tiene que ver con informarnos, relevar, hacer entrevistas, investigar, todo lo que sea datos duros que nos puedan ayudar a darle forma a la idea, es, yo creo, lo más importante para identificar si realmente hay valor o no en eso. Facundo, nosotros, imagínate que hacemos este ejercicio, nosotros hemos estado reunidas con asesores de emprendimiento y lo primero que nos preguntan es, chicas, ¿ustedes en qué son buenas? y a veces nos quedamos calladas como, porque sabemos que somos buenas en un montón de cosas pero no sabemos definirlo y eso a veces es piedra de tranca para seguir adelante con la idea o con el proyecto que tenemos, ¿cómo podemos definir? ¿o cómo podemos nosotros saber en qué somos buenas? O sea, yo soy buena en esto y voy a hacer esto. Bueno, yo ahí creo, creo muchísimo en la primera impresión. ¿A qué me refiero con la primera impresión? Hay cosas que inmediatamente te resuenan y te gustan y te entusiasman y te emocionan y hay cosas que no tanto. Y de repente podemos estar hablando de una idea y Patricia puede sentirse realmente emocionada con investigar y leer datos y informarse sobre estadísticas y a vos, Mari Carmen, quizás te gusta más la parte de ponerle un nombre y que tenga determinados colores y de encontrarte con... Son dos cosas totalmente distintas, pero eso ya es algo que se percibe a flor de piel. Eso lo manejo muchísimo cuando trabajamos en equipos de desarrollos creativos. El primer paso es darse cuenta de qué le resuena a cada uno y ser muy sinceros con eso, porque si uno no es sincero con eso, va a terminar como llevando ahí una carga y llevando adelante ciertas tareas que le van a terminar realizando un peso. Entonces, ahí me parece que vos lo que hiciste es abrir otro capítulo respecto al desarrollo de un emprendimiento que tiene que ver por qué estoy haciendo lo que hago, ¿sí? Y cuando uno tiene muy claro el por qué está haciendo lo que hace, no solo puede dar aquellas cosas que a uno le sienten como que le salen bien, como bien vos decís, sino que aparte se bancan mucho mejor los momentos difíciles, porque sabe por qué está ahí, ¿no? Entonces, me parece que es una tarea fantástica hacer al inicio de una idea o al inicio de un emprendimiento o al inicio de un proyecto una especie de perfil de cada una de las personas que va a colaborar en eso y que cada una tenga la posibilidad de manifestar qué es lo que le resuena de esa idea, qué es lo que la sensibiliza, qué le motiva, como para identificar qué cosas le van a salir naturalmente y cuáles no. Y entonces ahí se va empezando a armar un poco mejor el asunto, ¿no? Pero, a ver, Facundo, tenemos la idea, tenemos las ganas, está allí, latente. Perfecto. Pero no nos atrevemos a dar el paso a la acción. ¿Por qué pasa esto? Hay varias teorías, hay gente que estudió muchísimo el asunto, hay, te voy a compartir dos que me parecen muy interesantes. Hay una que es más práctica y otra que viene más de la escuela psicológica abstracta, ¿no? La práctica tiene que ver con que cuando uno, a ver, tiene el desafío de algo nuevo, lo primero que hace el cerebro frente a algo nuevo es identificar todo lo malo asociado a eso. Porque generalmente al cerebro no le gustan las cosas nuevas, prefiere predecir lo conocido. El tema es que todo lo conocido generalmente es poco creativo, porque si uno ya sabe cómo va a ser, bueno, probablemente no esté innovando o cambiando nada. Entonces, si uno tiene la capacidad de darse cuenta que frente a lo nuevo es muy bueno identificando aquellas cosas que le dan miedo o que le dan inseguridad o que te resultan quizás negativas. Te doy un ejemplo. Estamos a punto de desarrollar una idea y lo primero que se me ocurre a mí es que no tengo tiempo para hacer eso. A mí me parece fantástica la idea, me recontraemociona, pero me tengo tiempo. ¿Ok? Cuando uno piensa en la idea y piensa en uno, uno podría pensar 30 otras millones de cosas, podría pensar que me haría muy bien, que le haría muy bien a los que están alrededor mío, que sería un valor y un aporte para la sociedad, que me podría ir mejor económicamente, no sé, lo que sea. Sin embargo, lo primero que pienso es que no tengo tiempo. De entre todas esas posibilidades lo que yo elijo es lo negativo. ¿Ok? Entonces, paso número uno, tratar de darse cuenta y aceptar esta realidad y que así funciona nuestra cabecita como para después darle una respuesta a cada una de esas cosas. Bueno, ¿no tengo tiempo? Bueno, me tendré que organizar de otra forma, buscaría ayuda, me compraría una agenda, no sé, seré más estricto con mis horarios, lo que sea. Pero darle un poco más de peso a lo positivo que a lo real. Pero también hay una teoría psicológica que dice que cuando uno, que tenemos miedo a crear o tenemos miedo a innovar porque en realidad el acto de creación o de innovación o de un emprendimiento significa antes un acto de destrucción. Picasso decía que la creatividad es antes un acto de destrucción. ¿Y ustedes dirán destrucción de qué? Bueno, lo primero que se destruye cuando uno innova, cuando uno crea, es la versión de nosotros que no creaba y no innovaba. Qué bien. ¿Me entiendes? Ok, o sea, se destruye tu yo actual que no estaba inmerso o emprendiendo un proceso creativo. Y eso para el ego es todo un tema. ¿Sí? Porque se acuerdan que, no sé si lo saben, pero el ego que es la parte de nuestra mente que define nuestra personalidad permanentemente, dice, no, verá, esto es lo que soy yo y no quiero que nada cambie, así me gustan como están las cosas. Ahora yo digo, no, se me ocurre la idea de convertirme en un emprendedor. Ah, entonces yo muero para convertirme en un emprendedor? No, pará. Eso funciona como a un nivel muy profundo del subconsciente y eso genera una serie de bloqueos creativos y de miedos y de obstáculos que son terribles que muchas veces que muchas veces se traducen en pequeñas excusas como no tengo tiempo, no tengo dinero, no conozco a nadie, no sé cómo hacer, excusas que socavan el entusiasmo, ¿no? De hecho, la siguiente pregunta tiene que ver con eso. Nosotras tenemos unos personajes dentro de nosotras, el de Patricia es Cruella y el mío es la institutriz. Ok. Es esa voz, ¿verdad? Que siempre no puedes, no vas a llegar, la gente lo está haciendo mejor que tú, mira cómo la embarraste. Claro. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo damos ese salto? ¿Cómo le decimos? Ya, lo hemos trabajado mucho con nuestros terapeutas, pero necesitamos saber qué hacer, ¿no? Porque a veces sí de verdad es piedra de tranca también. Dos cosas, primero mindfulness, o sea, observación plena y sincera de lo que está pasando, eso es todo un ejercicio, bueno, se puede investigar y practicar un montón, hay un libro hermoso que se llama La liberación del alma de Michael Singer, es un libro totalmente dedicado a la vocecita de nuestra cabeza, cómo entenderla, por qué habla, cómo habla y cómo responderla, ¿sí? Pero, yendo a la práctica, para mí no hay mejor maestro que la realidad, ¿sí? Y entonces darle el crédito a las ideas y decir, bueno, para mi cabecita dice que aquella la está haciendo mejor o que no estoy a la altura o lo que sea, bueno, para, pero decíamos que la realidad me demuestre si la vocecita tenía la razón o no. En mi experiencia personal, estoy hablando de mi experiencia facundo, creativo y sus proyectos, la realidad siempre superó mi ficción, siempre, 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 me demostró que había mucho más de lo que yo creía, no solo en los proyectos que hacía, sino en mí mismo, y realmente ha sido mi gran maestra la realidad, ponerme a hacer, salir del estado de pensamiento y de rum rum y pasar a la obra, manos a la obra y que la realidad te demuestre y te enseñe y te permita crecer. Pero a veces las cosas salen mal, no salen como lo tenemos en la cabeza, ¿no? ¿Cómo lidiamos con los fracasos o cómo ponemos la creatividad, la creatividad puede salvarte de estos fracasos, ¿cómo ponemos la creatividad en salud? Totalmente. De salud. Hay un gráfico fantástico que yo siempre lo muestro en mis charlas de la revista Forbes, creo que era de hace unos dos o tres años, en la cual hicieron una encuesta a miles de emprendedores que habían fracasado en sus proyectos. Les preguntaron por qué creían que fracasaron. Y entonces hicieron un ranking de los argumentos o las excusas que dieron estos emprendedores. Un 97% más o menos, entre el 95 y el 97% habían dicho que no había mercado para la idea que ellos tenían para ofrecer. Que ellos tenían una gran idea, pero el mercado no estaba listo, que quizás estaba fuera de timing, que quizás en un futuro, etc. Y en el final de ese ranking, en el último puesto, estaba lo que que los analistas de ese artículo identificaban como la verdadera causa con la cual todos esos emprendedores habían fracasado. Y la verdadera causa era porque fallaban en pivotear. ¿Saben lo que significa pivotear? cuando uno va y de repente se pega contra una pared o choca o tiene un fracaso y entonces ¿qué hace? Se reinventa, hace como el GPS, hace recalculando y sigue avanzando en otra dirección. ¿No? O sea, está emprendiendo algo, fracasa, le va mal, comete un error, aprende de ese error, se reinventa, pivotea y sigue hacia adelante. Y entonces muchísimos emprendimientos que empezaban siendo A terminan siendo Z capaz, terminan siendo exitosos con Z gracias a que el emprendedor fue pivoteando de la A a la B, de la C, de la C a la D, etc. Y ese pivoteo sucede o cuando fracasás o cuando cometés un error o cuando estás en una crisis. Porque si no, no cambiás de rumbo, pensás que vas bien. ¿Viste? Entonces, cuando sucede el error, vos cancelás todo y decís, bueno, esto es un fracaso, hasta aquí llegué, bueno, nunca vas a llegar a saber qué tanto potencial tenía ese emprendimiento. Ahora, si tomás al error como el proceso por el cual tu emprendimiento se perfecciona a sí mismo, ¿ok? Lo voy a repetir para que quede claro. El error como el proceso por medio del cual tu emprendimiento se automejora y se perfecciona. Entonces ya vas a tener una aproximación mucho más positiva al fracaso y a lo inesperado. Bueno, y esto tiene que ver un poco como con el estilo de vida, ¿no? ¿Nos puedes decir ejemplos cotidianos de cómo volvernos o ser más creativos? ¿Qué cositas podemos hacer día a día para que de alguna manera nos quedemos ahí en la rutina, sino que hagamos cosas que nos llenen, que fluyan, que nos hagan fluir? Bueno, el gran tema de la creatividad es que si uno no la ejercita se oxida. Esa es la verdad. Si yo solo pienso ideas cuando necesito tener ideas y no tengo ese ejercicio cotidiano, el ejercicio que no solo es intelectual, también es físico, es sensorial, es emocional, es muy difícil que en el momento en que yo necesite una buena idea o una idea deductiva o tomar una decisión creativa lo pueda hacer con seguridad. Entonces, hay muchas herramientas. Yo, por ejemplo, les comparto una que quizás la vieron en Instagram que la comencé hace pocos días, la tengo en este cuadernito que está acá que se llama Una idea por día hasta llegar a 100. Ok. Que me puse el desafío de durante 100 días en este cuadernito escribir una idea. Una idea que a mí me resulte nada, que me llame la atención ni siquiera que la voy a desarrollar. Simplemente se me tiene que ocurrir una idea de cualquier cosa. Y entonces un día se me ocurrió el argumento de una película y el otro día se me ocurrió una red social y el otro día se me ocurrió una escuela para aprender a desaprender y hoy hace un rato se me ocurrió un medidor de paciencia. Cualquier cosa. O sea, por el mero hecho de tener este ejercicio de pensar y sacarme esa idea de la cabeza y ponerlo en un cuaderno y tener ese training. ¿Sí? Entonces, el gran condimento de la creatividad que activa la creatividad es lo que yo llamo el elemento inesperado. Es que surja algo nuevo dentro de la rutina del día a día, básicamente. Si uno está siempre llevando a cabo los mismos rituales, las mismas rutinas, los mismos horarios, ve los mismos canales de televisión y visita las mismas redes sociales, sucede lo que se llama la famosa burbuja de filtros. Uno se crea a sí mismo una especie de burbuja donde solo ve lo que le interesa ver y todo lo demás no tiene lugar. Cuando uno ve nada más que lo que le interesa ver, poco lugar queda para lo inesperado que es la semilla de lo creativo. Entonces, observar las rutinas y tratar de que siempre haya lugar para algo nuevo para mí es el ejercicio fundamental de cada día, al menos en mi experiencia personal. ¿Podríamos unir de alguna manera la creatividad y la abundancia? La abundancia es un término que... A ver, a veces me peleo con ese término porque... Ese es uno de los términos que forma parte de toda esta marejada como diste toda la información espiritual, etc. A veces, bueno, hay como muchas interpretaciones de la cuestión de la abundancia, hay un montón de gente realizando negocios alrededor del tema de que uno puede hacerse rico pensando en positivo y ese tipo de cosas que utilizan la palabra abundancia a mí me genera mucho conflicto. Pero más allá de eso, a veces para la creatividad no necesitamos abundancia, sino que necesitamos espacio vacío, que no es lo mismo. ¿No? Hacer lugar para que sucedan las ideas, trabajar con pocos elementos, estar limitados, tener desafíos, es como que a veces, no siempre, la creatividad funciona mejor cuando las reglas de juegos son claras y no las posibilidades son abundantes. A veces la abundancia de posibilidades y de recursos también facilita la generación de ideas, pero muchas veces no. En mi caso particular me he dado cuenta de cuando las cosas están más limitadas y hay lugar vacío, no hay nada, está el lienzo en blanco y se unir a qué. Bueno, ahí suceden las mejores ideas. Acabas de decir una palabra clave, recursos. A veces tenemos ideas, tenemos ganas, pero estamos cortos de recursos y para desarrollar ideas necesitamos recursos. Bueno, el tema de los recursos es que también es la gran excusa. Yo trabajo mucho con emprendedores y cuando planteo por qué tienen ideas que no desarrollan me dicen no, porque me faltan los recursos y muchas veces se olvidan de que los recursos muchas veces surgen de la información que recolectan. Se olvidan de hacer la tarea volviendo al punto inicial, ¿no? De investigar, de informarnos, de aprender, de potenciarnos, de capacitarnos sobre esa idea y en la medida en que uno hace eso va identificando dónde están los recursos, a dónde puede pedir ayuda, a dónde pueden estar los inversores, a dónde puede estar el nicho de mercado, a dónde puede estar esa persona que puede necesitar eso que yo tengo para ofrecer. Los recursos es algo que son como, ¿vieron? como los bitcoins o como las minas que uno tiene en un campo y tiene que ir descubriendo dónde están, bueno, es lo mismo, para descubrir dónde están tiene que entrar en acción y tiene que sobre todo apoyarse sobre la base de la información. Pero hay otra cosa que dicen también y es, ay, yo tengo esta idea y este proyecto sobre todo para nosotras que trabajamos con gente que quiere hacer contenido digital, por ejemplo, y es, todo el mundo está hablando de fitness, todo el mundo está hablando de nutrición, todo el mundo está hablando de mamás blogueras, ese es uno de los temazos, ¿no? Y entonces yo también quiero contar mi historia y quiero hacer lo mismo y me inspiro en fulano y en mengana pero todo el mundo está haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo nos salimos de ahí? ¿Cómo empezamos a mirar para hacer cosas diferentes dentro de lo mismo que hay? Bueno, es cierto y es un síntoma de nuestros tiempos, sobre todo, y también está muy regulado por la dinámica de las redes sociales, ¿no? Porque uno está permanentemente viendo qué es lo que hacen los demás y comparando, como muchas veces se dice, la función de los demás con el backstage de uno mismo. Y eso es un problema porque detrás de esa foto que uno ve en Instagram o de ese video espectacular que ve, bueno, generalmente cada persona tiene su propio proceso hasta que llega a ello, ¿no? Su trabajo, su desarrollo, etc. Pero hay algo, hay un factor fundamental que creo yo que tiene que ver con la palabra originalidad. ustedes saben que la originalidad viene de origi que significa algo que sale de uno mismo, ¿no? Y entonces uno tiene que tratar de identificar qué son esas cosas que salen de uno, no que salen del video que vi del otro o de la foto que vi de la otra en Instagram, sino que salen de uno mismo realmente para darle forma a aquello que quiera contar. Yo creo que los seres humanos estamos repletos de información y de cosas para compartir buenas. El tema es que nos vamos como auto-nivelando mientras nos comparamos entre nosotros parece como que todos estamos haciendo lo mismo y ahí es donde yo creo que mirar un poco más hacia adentro que hacia afuera puede llegar a ser la diferencia en muchos sentidos. Lo que pasa es que cuando uno mira hacia adentro y comparte más de lo de uno mismo a veces termina sintiéndose medio descolocado fuera del tarro y le da vergüenza y no lo comparte por miedo a que no tenga los suficientes likes o tenga comentarios negativos etc. Pero hay que tratar de no hacer tanto caso a eso y apostar a lo que realmente uno tiene ganas de hacer y de compartir y no convertirse en una usina de contenidos que probablemente poco valora aportes porque ya mucha gente está haciendo cosas similares. A veces volviendo un poco a lo que comentábamos antes de bueno tal vez por poner un ejemplo Maricarmen le gusta más como por el nombre al emprendimiento y los colorcitos y cómo se va a ver y yo soy o la otra persona es más de tal cosa o tal cosa pero a veces resulta que lo que creemos que nos gusta no es realmente lo que somos del todo buenos cómo podemos explorar nuestra esencia y ver realmente qué somos buenos para poder explotar eso ¿no? para poder explotar lo que... Mira yo creo que a mí me fascina yo he conocido mucha gente que no es buena haciendo cosas y persiste y persiste y persiste y pasan los meses y pasan los años y vos lo ves ahí al tipo practicando la guitarra o escribiendo lo que sea y persiste y ahí es donde uno se da cuenta que realmente hay algo más y en esa persistencia hay un crecimiento siempre hay un crecimiento no es que uno nunca va a ser bueno uno se vuelve bueno trabajando en algo básicamente ¿no? pero por eso vuelvo al tema del Reason Why o del famoso Círculo Dorado de Simon Sinek ¿no? de por qué hago lo que hago ¿no? porque yo puedo creer que soy bueno en esto y después la realidad me demuestra que no pero más tengo que creer en por qué me resuena eso ¿sí? entonces digo bueno no soy bueno hoy pero yo voy a ser bueno entonces tengo que trabajar en eso y poco a poco me hago un plan de acción y voy mi profesor de piano que yo no era bueno en el piano y sigo siendo sigo no siéndolo me decía necesito que te sientes 15 minutos por día no que estés dos horas por día estudiando solamente 15 minutos todos los días todos los días 15 minutos toca un ratito acercate al piano y a mí me parecía una tontería eso yo decía 15 minutos ¿qué voy a hacer en 15 minutos? pero 15 minutos 15 minutos 15 minutos 15 minutos pasan las semanas pasan los meses pasan los años y de repente el piano se convirtió en un instrumento natural para mí y yo digo pero si alguien me lo hubiera dicho hace 10 o 15 años me hubiera dicho no 15 minutos no es suficiente para volverse bueno pero bueno le creí a él y después terminé creyendo en mí por lo cual creo que vuelvo al punto que la realidad te demuestra si sos buena o no pero que la realidad sustentada que la realidad sustentada sobre trabajo y sobre información hay otra cosa hay un tema que tú has tocado y es la motivación y oye la verdad te hago una confesión esto es muy difícil es decir mantenerse en pie en un emprendimiento en una empresa en la vida misma mantenerse motivada con cosas sostenerlo es difícil ¿cómo hacemos ahí? ¿cómo nos mantenemos motivados? ¿cómo renovamos eso? la motivación es como el tanque de gas o de nafta de tu auto básicamente o sea se carga y se descarga permanentemente en base al uso que vos le des a la máquina ¿sí? entonces eso es muy importante remarcarlo porque mucha gente siente que cuando se desmotiva se desmoronó y ya está y el emprendimiento no va más o la pareja no va más o el proyecto no va más ¿no? porque estamos desmotivados cuando en realidad nunca se dieron cuenta que cuando el tanque marca rojo lo que hay que hacer es cargarlo nuevamente de energía y de nafta una vez un médico me dijo a mí que una de las mejores formas de cargar el tanque de entusiasmo y de energía era obviamente invirtiendo tiempo en cosas que te entusiasman ¿sí? entonces muchas veces esas cosas que te entusiasman vienen de tu propio emprendimiento puede pasar porque vos sabés que después cuando uno trabaja en un proceso creativo o un emprendimiento pasa por etapas hay etapas en que tu emprendimiento te emociona hay etapas en las que o te entusiasman hay etapas en las que no tanto hay que ponerse a trabajar es más duro es más ángel mucha gente abandona ahí y el emprendimiento como pasa en cualquier proceso creativo ahora cuando vos estás en una etapa en la cual tu emprendimiento no te no te motiva o no te entusiasma demasiado porque hay desafíos porque hay problemas porque hay lo que sea tenés que hacer dos cosas número uno acordarte de toda la información que vos relevaste todo el trabajo que vos hiciste todo lo que vos nutriste todas las horas que le pusiste para recordar que vale la pena la sangre y el sudor que vos le estás poniendo a eso ¿sí? o sea por un lado eso y por otro lado ir a buscar el entusiasmo y la energía a otro lado a mí por ejemplo me hace muy pero muy bien salir a correr y escuchar música y ponerme la banda sonora de rock entonces yo no pero esto segregó todas las hormonas de la felicidad y del entusiasmo posible que luego las pongo en mi emprendimiento en los peores momentos es así voy a buscar el entusiasmo a otro lado puede ser en una charla con un amigo en hacer deporte en tener emprendimientos paralelos en hacer yoga en tener un hobby lo que sea pero digamos el tanque de la hasta del entusiasmo es siempre el mismo después está en nosotros ver de dónde lo llenamos yo quisiera preguntarte o pedirte que nos dieras ya sabemos el cuadernito de 100 ideas de diarias que eso es lo vamos a poner en práctica gracias lo vamos a poner en práctica total pero te quisiera preguntar algunas otras herramientas o ejercicios para desarrollar la creatividad o para mantenerlo ahí a tope bueno a ver hay un ejercicio que yo uso mucho con la gente con la que trabajo que tiene que ver con lo de añadir el famoso elemento inesperado a lo que sea que estoy haciendo suponte que estás trabajando en un proyecto en una obra de teatro en un informe o lo que sea entonces uno necesita un elemento inesperado algo que no tenga absolutamente nada que ver con lo que estoy haciendo pero que por asociación de ideas tengo el desafío de hacerlo formar parte de eso ¿se entiende? más o menos ok bueno a mí me funciona muy bien con los equipos de trabajo con el botón artículo aleatorio de la wikipedia la wikipedia tiene un artículo aleatorio al costadito perdón al costadito izquierdo donde está el menú hay un link muy chiquitito que dice artículo aleatorio y uno hace clic ahí y le sale por ejemplo la historia de los carpinchos de la africa ok la batalla de los mongoles contra los chinos en el mil sale cualquier cosa absolutamente cualquier cosa y a mí me encanta yo lo hago personalmente y también lo hago con mis equipos de trabajo bueno a ver qué hacemos con esto y yo te puedo asegurar que el cerebro es una máquina infinitamente capaz de generar asociaciones asociaciones de ideas hasta hacer que ese trabajo en el que estás haciendo en el que estás trabajando tenga algún vínculo con ese artículo aleatorio no hay nada más creativo que eso generalmente aparecen datos que te alimentan o que te sustentan o que decoran lo que estás haciendo y que lo hacen un poquito más creativo yo me llamo a Mori perdón y lo contrario ¿qué crees tú que tú digas bueno la gente piensa que esto es creativo o esto desarrolla la creatividad pero realmente no yo creo que muchas veces insisto con esto el concepto de abundancia de tener muchos materiales mucho dinero muchos contactos y muchos recursos eso es muy creativo y eso es muy de los emprendedores y vamos a ser exitosos porque tenemos mucho de todo eso y la verdad que creo que no creo que no creo que lo que necesitamos en cada uno de esos aspectos es mucho espacio para hacer no sé si se entiende mucho lienzo mucho terreno por delante mucho espacio vacío en la caja de herramientas mucho espacio para poder hacer y poder manifestarnos esa es la verdadera creatividad eso me suena un poco y de verdad yo soy mamá de una niña de 5 años y es como cuando dejamos a nuestros hijos que se aburran ¿no? y ahí empiezan a hacer cosas cuando les damos todo es como ya lo tenemos todo ¿sí o no? es que el tema del aburrimiento es el gran problema de nuestro tiempo porque el aburrimiento ya no existe o sea si vos tenés en el celular todo el tiempo algo para ver en cualquier momento del día algo nuevo para ver ya sea en una red social en un videojuego en algún blog que vos sigas entonces no te vas a aburrir nunca siempre vas a estar ocupando ese espacio vacío con algo que está acá adentro que encima está acá adentro no está ni siquiera en vos entonces es un gran tema el tema del aburrimiento y el hacer un lugar para que las cosas sucedan hay un libro que se llama El poder de la mente desenfocada El poder de la mente desenfocada porque vieron que durante muchísimos años estuvo como muy en boga el super foco enfócate en lo que tú quieres y lo vas a lograr y entonces agudiza tu capacidad de concentración y vas a decir todo eso está buenísimo para determinado momento del proceso creativo pero hay otro momento en el cual uno necesita tener la cabeza totalmente descomprimida y en cualquier cosa en cualquier cosa o sea dispersa abstraída del trabajo de lo que sea y en esos momentos según el científico que escribió este libro es donde afloran las ideas más subconscientes que suelen ser o las más originales o las más alocadas por eso hay muchos artistas como Tchaikovsky Woody Allen hasta Freud mismo que salían a pensar caminando se iban a una plaza caminaban los tipos miraban los pajaritos y ahí aparecían las grandes ideas y los grandes conceptos no en el momento que estaban súper enfocados en el papel y el lápiz sino cuando salían a aburrirse y a abstraerse un poco salían a hacer lugar justamente para que la idea suceda bueno llegó el momento de ir cerrando la entrevista que te agradecemos quisiera hablar contigo otras 24 horas de verdad por favor tenerte ahí en pequeñito en la gaveta para que cuando nos pongamos ahí que nos tranquemos abrimos la gaveta y aparezco yo ¿alguna recomendación final para todas las mujeres que nos están viendo ahora mismo alguna recomendación final sobre cómo dejar fluir la creatividad o la importancia de la creatividad en todos nuestros procesos creo que si vamos a la esencia de todo esto es que hay que ser muy pacientes y muy amorosos con nosotros mismos creo que en general matamos las ideas y nos desanimamos en los emprendimientos porque no somos pacientes y amorosos hay una frase que dice que los grandes cambios se dan despacio y en silencio y yo creo que realmente es así los grandes cambios y los grandes procesos creativos se van dando paulatinamente hay una frase que escribí en mi primer libro sobre creatividad el camino a la creatividad que dice algo así como cuando creemos creamos cuando creamos crecemos uno no puede crear algo si primero no cree en algo entonces hacer como ese ejercicio ¿en qué creo yo? ¿en qué creo? ¿en una idea? ¿creo en mí mismo? ¿creo en una posibilidad? ¿creo en un problema? ¿creo en el universo? ¿dios? ¿en lo que sea? cada uno elige pero elegir creer en algo entonces crear algo cuando uno cree esa creencia a veces no tiene que ser tan grande puede ser chiquitita cuando uno cree en algo chiquitito puede crear algo chiquitito y cuando alguien crea algo chiquitito y lo ve creado dice puedo crear algo chiquitito y entonces crece un poquito entonces cree un poquito más en uno crea algo un poquito más grande y dice ah mira y ahí arranca el círculo virtuoso en la medida que va creyendo más crea más y se la cree más en el buen sentido así que nada ser pacientes y amorosos para poder identificar en qué cuestiones uno cree y apostar a eso muchísimas gracias Facundo por supuesto tenemos que hablar de tu libro que ya revisé y lo envías a todo el mundo el camino de la creatividad vimos que tardaste cuatro años haciendo este libro y que está súper tengo dos tengo dos justo esta semana está saliendo uno nuevo se los muestro acá rápidamente este es el camino de la creatividad este tardé cuatro años en escribirlo este es un libro muy especial para mí porque este libro es como el producto de mi propia crisis creativa yo en un momento toqué fondo creativamente y tuve que salir a buscar ayuda y entonces y a aprender un montón y todo lo volqué en este librito que salió publicado en el 2016 creo y que me ha dado muchas alegrías porque bueno he dado muchos cursos y me abrió toda una nueva etapa en mi vida yo jamás me iba a imaginar que me iba a dedicar a divulgar la creatividad yo soy un músico que tiene una agencia de comunicación pero bueno este y este es el libro que está saliendo esta semana que se llama Crear o Reventar y es un libro 100% práctico tiene más de 200 ideas para desarrollar el potencial creativo son más de 40 capítulos este libro ya se está distribuyendo en toda América así que este sí se va a poder conseguir en cada uno de los países de nuestro continente y está saliendo en estos días estoy re contento porque estamos preparando la presentación y todas esas cuestiones maravilla Facundo ¿dónde te encontramos si queremos hablar contigo? bueno estoy más activo en Instagram que es ahí como mi pequeña casita Facundo Arena en Instagram y si no todo lo que yo hago generalmente está resumido en FacundoArena.com Genial pues muchísimas gracias queremos seguir hablando contigo así que te quiero comprometer aquí públicamente a conversar más adelante de nuevo sobre lo que tengamos por la cabeza y que queramos desarrollar claro que sí será un placer siempre me invito Asuntos de Mujeres siempre gracias muchísimas gracias a ustedes nos vemos la próxima semana chao chao Asuntos de Mujeres el podcast de Mujeres gracias gracias Gracias.